Como cada lunes, ahora estrenando mes, estrenando mes, estrenando semana y estrenando mes, este 2 de mayo del 2022, primer lunes de la primera semana del mes, transmitiendo desde la cabina de Radio Mexicana, el 1300 AM, aquí desde el tercer piso, cuarto piso prácticamente, con una vista un poco agradable de Juárez, y digo un poco porque todavía hay algo de contaminación, hay viento, pero no se ve como otras veces tan clarito el cielo. Bueno, pues ya estamos transmitiendo, mi nombre es Guillermo Soria y vamos a tratar de temas importantes para los empresarios, ya sea que seas un pequeño empresario, un gran empresario, que tengas una empresa, y acuérdense que cuando yo les digo, quienes me han estado siguiendo, empresarios, recuérdense que el término empresario viene de que inicias una empresa en el sentido de prácticamente una aventura, voy a iniciar algo nuevo, acuérdense que la empresa no nada más es la que da ganancias, sino la aventura que iniciamos cada día. Entonces, cuando nosotros hablamos de un empresario, estamos hablando de esa persona que se atrevió a no depender de nadie, a que su idea se hiciera realidad y poder generar sus propios ingresos, dar algún servicio, ofrecer algún producto, desarrollar algún producto o cualquier cosa en ese sentido, pues lo lleva a obtener sus propias ganancias. Y esa aventura que tiene el empresario cada día es lo que es difícil, y para eso se requiere mucho acompañamiento. En algunos casos el acompañamiento viene de la parte tecnológica, de algún asesor que te ayude a desarrollar tu producto, tu servicio, pero también de la parte fiscal, administrativa, informática y legal, que es lo que estamos haciendo nosotros aquí. Quienes nos estén siguiendo en las redes sociales, pues bienvenidos. Recuerden que si ustedes ahorita están escuchándome en su vehículo o en algún medio y se tienen que bajar, pues nos pueden seguir escuchando en las redes sociales, en la página del 1300 Radio Mexicana de Facebook, ahí estamos, en la página de Solo Negocios Radio, y ahorita en un momento yo lo voy a compartir también en mis redes sociales, en la página de Conafi, y en la página de un servidor, Guillermo Soria. Y hoy traigo un tema que a muchos les llama, bueno, les empieza a generar ya ruido, que son el reparto de utilidades. Recuerden que el reparto de utilidades, pues se hace 60 días después de presentar la declaración anual. Entonces, ahorita vamos a platicar de todo eso, del reparto de utilidades, largo y tendido. También quiero comentarles, antes de entrar al tema fuerte que va a ser la PTU, pues lo del CFDI. El CFDI 4.0, quiero que esto sea un recordatorio de la constancia que necesitamos tener, nuestra constancia de situación fiscal. El CFDI 4.0 prácticamente estamos ya a unos, ya son semanas de entrar a que sea obligatorio. Ahorita está conviviendo el CFDI 4.0 y el 3.3. Para quienes me están escuchando, ¿qué es eso del CFDI 4.0 y 3.3? Entonces, recuerden que el CFDI es la factura, la factura electrónica que emitimos y que estamos obligados a emitir todos los empresarios todos los días al hacer nuestras ventas si alguien, un cliente nos lo pide y si no nos lo piden nuestros clientes, de todas maneras nosotros tenemos que emitir lo que le llamamos o lo que el SAT le dio por llamar una factura global, que son las facturas de las ventas al público en general, nosotros tenemos que ponerlo en una factura y de esa manera el SAT va conociendo al momento cuántos son nuestros ingresos, cuánto vendemos de contado, cuánto vendemos de crédito y todo eso. Entonces, la factura 4.0 que debió de haber entrado ya en vigor, sin embargo la retrasaron, iba a entrar en el mes de abril y la retrasaron, tiene algunos cambios sencillos, pero que tienen un impacto muy fuerte en cuanto a la administración o a lo que necesitamos para poder facturar. Fíjense, y quise tocar el tema por dos cosas, uno porque ya viene el tiempo, ya se acerca el tiempo y acuérdense que el recibo de nómina que le emitimos a nuestros empleados es una factura, es una como autofactura, yo mismo facturo la nómina, el sueldo que le estoy pagando a mi empleado, mi empleado no lo obligan a que él me emita la factura por su nómina, pero yo como patrón tengo la obligación de emitir esa factura por la nómina de mi empleado. Entonces, obviamente, como es una factura, tiene que cumplir con todos los requisitos. Y ahorita estamos viendo el gran problema que hay, que para poder timbrar una factura en la versión 4.0, requerimos obligatoriamente el código postal del receptor, y en este caso el empleado es mi receptor, yo le estoy haciendo una factura al empleado y necesito conocer el código postal de mi empleado, pero no me sirve precisamente el código postal de la colonia en donde vive ahorita. ¿Por qué? Porque tiene que ser el código postal que mi empleado tiene registrado en el SAT y muchos me van a decir, oye, yo soy el empleado, pero nunca he ido al SAT a registrarme, nunca me he dado de alta. Bueno, hay varias situaciones, una de ellas es que en algún momento tuvimos algún negocio y nos dimos de alta y se quedó ese domicilio registrado, entonces ese es el código postal que va a estar registrado. Y después ya cerré el negocio y estoy trabajando para una empresa y sigo teniendo ese código. La otra opción es que la empresa en donde trabajo o alguna de las empresas en donde trabajo me dio de alta y me registró en el SAT. ¿Qué es lo que sucede cuando las empresas registran a sus empleados en el portal del SAT de forma automática como se venía haciendo? Bueno, pues que el SAT les asigna, por decirlo de alguna manera, el código postal de la empresa que los dio de alta, se dan de alta con el domicilio de la empresa. Cuando el SAT nos pedía a los patrones una alta masiva, un archivo de alta masiva, no nos pedía el domicilio de los empleados. Entonces, estamos detectando que el domicilio que tienen los empleados asignado en su cuenta, en el SAT, es el domicilio de la empresa en la que trabajaban en el momento en que se registraron. Entonces, muchos empleados, pues resulta que están dados de alta con alguna empresa que trabajaron hace, pues quién sabe, algunos años, ¿no? Pero vayan ustedes a saber qué código postal es. O sea, el empleado no tiene manera de conocer si el código postal que tiene registrado es su código correcto, ya sea su código de alguna empresa en la que trabajó, el código que sacaron de algún lado o de algún negocio que tuvo. Entonces, ¿qué es lo que se necesita? Pues necesitamos tener la constancia de situación fiscal, que es una hojita que nos van a dar en el SAT, en donde viene nuestro nombre, nuestro RFC y nuestro domicilio. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, yo les sugiero, como lo he venido haciendo en los últimos programas, y lo voy a hacer cada programa de aquí a que esto ya sea definitivo, por favor, manden a sus empleados al SAT, denles un día, llévenlos si es necesario a todos juntos ahí, váyanse en bola, si su negocio se lo permite. Se puede decir que es rápido. Algunos de mis clientes y empleados han estado acudiendo a sacar esa constancia, llegan y en media hora ya están de regreso. ¿Por qué? Porque el SAT asignó personal únicamente para estar imprimiendo esa constancia. Entonces, llega el empleado con su RFC, con su curso de identificación, y le imprimen la constancia y entra y en cinco minutos ya salió. Es un poquito más lo que hacen de fila, pero es muy rápido. Para eso no se necesita cita. Obviamente, si nuestro empleado o ustedes tienen la clave para entrar al SAT o firma electrónica, pues esa constancia la pueden sacar de ahí. Aquí estamos detectando un problema, que ustedes van a tener una constancia con la que ya van a saber cuál es el código postal de mi empleado. No quiere decir que sea el código correcto, pero es el que tiene registrado el SAT. Entonces, ¿qué va a suceder? Pues que por lo pronto ustedes van a tener que registrar en su sistema de nómina ese código postal, aun y cuando ese código no sea el del domicilio, no pertenezca al domicilio del empleado, pero es el que tiene registrado el SAT. Entonces, de esa manera no les va a rechazar el timbrado de la nómina. Porque ya quiero ver, y de veras, hoy es 2 de mayo, son las 4 o 10 de la tarde, y aquí ahora sí que se queda grabado. Yo quiero ver en dos meses, cuando esto esté obligatorio, cuántas empresas van a estar sufriendo porque no los deja timbrar las nóminas. Me van a decir, es que me rechaza las nóminas de mis empleados. ¿Cuál es el problema de que el sistema no me deje timbrar la nómina? Pues que esa nómina no es deducible. Entonces, imagínense el daño que le podemos hacer a una empresa si la nómina no es deducible. Todo porque mi empleado no me entregó la constancia de situación fiscal con su domicilio registrado en el SAT, y por lo tanto con su código postal. Entonces, yo les diría a los empleados, a todo mundo, no le echen la culpa a su patrón. Es algo que ni modo, tenemos que hacer. Échenle la culpa al SAT. Aunque si me están oyendo, pues una disculpa, pero yo creo que es una regla que no debió de haber sido válida. Creo que todavía están en tiempo para corregirla, para que en el CFDI de nómina se omita ese campo. Yo creo que los sistemas lo pueden hacer. La otra que yo veo muy fácil, el SAT sacó una aplicación esta semana pasada, muy padre, en donde podemos verificar que el nombre, el RFC y el club del empleado sea el correcto, inclusive el código postal. Pero si tú pones un código postal incorrecto, el sistema lo que te regresa es que está incorrecto el código postal, pero no te dice cuál es el correcto. Digo, si ya van a hacer eso y es obligatorio, pues de una vez devuélveme como parte del error el código postal correcto, porque al final de cuentas lo que están haciendo es el código postal que uno pone, van y lo comparan con el código postal que tiene el SAT registrado. Si no es el mismo, te marca el error de que está incorrecto. Ahora, no les cuesta nada en ese aplicativo devolverte como error el código postal correcto. A lo mejor no es, como les digo, el código postal donde vive el empleado, pero con eso vamos a poder cumplir con cambiar el código postal en nuestro sistema de nómina y poder timbrar la nómina y hacer deducible la nómina para el patrón. Y pues bueno, las empresas también, cuando nosotros vayamos a pedir una factura, pues nos van a pedir nuestro código postal, en algunos casos ya lo están haciendo y te están pidiendo la constancia de situación fiscal. ¿Para qué? Pues para no equivocar, sino andar batallando y hacer las cosas dos veces y resulta que la secretaria la hace y le regresan porque no es el código postal correcto y pierden más tiempo. Entonces, ¿qué están haciendo muchas empresas? Así que, ¿cuál es la recomendación? Solicita la constancia de situación fiscal para que quien te emite una factura te la emita de manera correcta. Entonces, bueno, con eso estamos viendo ahorita que pues viene algo difícil, es mucho trabajo, hay mucha rotación en los empleos. Entonces, uno de los documentos que ahora los patrones tenemos que agregar a la solicitud de trabajo, así como les pedimos una identificación para estar seguros de que estamos contratando a la persona que dice que es. Espero que a quienes la contraten empleados le pidan por lo menos una identificación. Les pedimos el RFC y el CURP para poderlos dar de alta en la nómina junto con su número de seguridad social, su número del IMSS, que ahora los empleados también tienen que ir a tramitar su número del IMSS. Entonces, a eso se le agrega pues ahora el domicilio correcto. Entonces, pues es interesante, ¿verdad? Porque pues todos esos datos quizás deberían de estar a lo mejor en la credencial del INE o en algún documento, alguna como identificación para el trabajo que vamos a tener que hacer, ¿no? Donde vengan los datos correctos y podamos nosotros entregarla cuando entremos a trabajar a algún lugar. Obviamente, pues no entramos a trabajar a un nuevo lugar cada día. Hay algunos empleados, sobre todo los operativos, que sí entran, se cambian de trabajo cada mes, ¿verdad? Pero bueno, desgraciadamente ese es un problema de la rotación laboral y eso también pues va a estar dificultando que las nóminas estén correctas. Entonces, ¿qué va a suceder en unas semanas más? Que no te van a contratar en ningún lugar si no llevas tu constancia de situación fiscal para verificar que tu nombre y tu domicilio esté correcto. Con esto nos despedimos, nos vamos a un corte y regresamos en unos minutos para tratar del siguiente tema que son el reparto de utilidades. Regresamos, no se vaya. Continúe en Radio Mexicana 1300 AM con Solo Negocios Radio. Correo electrónico. Correo arroba solonegocios.mx Página de Internet. www.solonegocios.mx Facebook. www.facebook.com diagonal solonegocios.mx Twitter. Arroba solonegocios. Son las 4 con 14 minutos. Con la reforma en materia de subcontratación 3 millones de trabajadores más tienen derecho a recibir el pago del reparto de utilidades en los meses de mayo y junio. Si tienes dudas, llama a Profede al 800-911-7877 o escribe a orientacionprofede arroba stps.gov.mx y te orientaremos de manera gratuita. Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Seguridad social, prestaciones, salarios dignos y libertad sindical. Son algunos de los derechos laborales que ahora se protegen y fortalecen. También igualdad de oportunidades de mujeres y niñas en todos los ámbitos de la vida, la educación y el desarrollo. Así como la protección ante la violencia y la discriminación en cualquiera de sus manifestaciones. El Senado ha aprobado reformas y nuevas normas que garantizan estos derechos. Seguridad social, prestaciones, salarios dignos y libertad sindical. Son algunos de los derechos laborales que ahora se protegen y fortalecen. También igualdad de oportunidades de mujeres y niñas en todos los ámbitos de la vida, la educación y el desarrollo. Así como la protección ante la violencia y la discriminación en cualquiera de sus manifestaciones. El Senado ha aprobado reformas y nuevas normas que garantizan estos derechos. Ahora es ley. Senado de la República. Sextagésima quinta legislatura. Recuerda, si te preguntan qué estación escuchas, solo contesta. Yo escucho Radio Mexicana. Nuestras noticias. Mil trescientos AM. Continuamos en Solo Negocios Radio. Buenas tardes, ya estamos de regreso en Solo Negocios Radio, aquí por el mil trescientos AM, transmitiendo desde la cabina, aquí en la Vicente Guerrero, desde el cuarto piso de mil trescientos AM, Radio Mexicana. Mi nombre es Guillermo Soria y estamos platicando, o vamos a empezar a platicar de un tema, pues muy importante, que yo creo que a todos los empleados de aquí, de la ciudad, les llama la atención y les interesa y quieren saber, que son el reparto de utilidades o la PTU. Y quiero tocar el tema desde varios puntos de vista. Uno es, ¿es obligatorio que me den PTU? Siempre me tienen que dar PTU, desde el punto de vista del patrón, ¿cómo calculo la PTU? Desde el empleado, ¿cómo me van a pagar la PTU? La PTU tiene que ver con, pues, lo que dice la Ley Federal del Trabajo, pero también lo que dice la Ley del Impuesto sobre la Renta, puesto que va a causar un impuesto para el empleado la PTU. Entonces, pues tenemos que ver, hay varias, yo les digo, ponernos varias cachuchas, cuando tratemos de este tema de la PTU, ¿no? Porque no es así nada más como que, pues, dame mis utilidades y ya. Entonces, para empezar, yo les quería decir eso. ¿Es obligatorio el pago de la PTU? Pues la respuesta es sí, siempre y cuando exista utilidad. Entonces, no todas las empresas tienen utilidad, o no todos los ejercicios, o no todos los años, tenemos utilidad. Ahorita, venimos de dos años muy difíciles para las empresas, que a lo mejor en el 2020, todavía tuvieron utilidades porque venían arrastrando una inercia de negocios del año 19, donde la economía era otra en este país totalmente, tanto por la situación del COVID que cambió la economía del mundo, pero también como por la situación, pues, de las leyes y de los reglamentos y de las políticas de gobierno que han cambiado y han modificado la situación para muchas empresas. Entonces, nosotros veníamos con una inercia de crecimiento de actividad comercial en el país, que se empezó a frenar en el 2019, y pues se vio totalmente negativa o suspendida ese crecimiento comercial en el 2021 y 2020. Entonces, muchas empresas ahora en este año, en el 2021, pues ya fueron acumulando esa baja en su actividad comercial. Sabemos que en el 2021 ya estamos con la repercusión de la falta de insumos para muchas industrias, de que, ¿de dónde viene esta falta de insumos? Si hacemos un poquito de análisis, bueno, pues muchas empresas a nivel mundial en el 2020, que se dedicaban a la producción de artículos electrónicos, principalmente procesadores y cosas en ese sentido, cambiaron sus fábricas. Entonces, algunas no podían trabajar porque tenían que mandar los empleados a su casa durante algunos meses. Otras cambiaron, hicieron un serap en sus fábricas y en lugar de generar procesadores para computadoras, empezaron, o para vehículos, empezaron a generar procesadores, pero para equipo médico que se necesitaba. Entonces, eso generó una escasez de insumos para la industria automotriz, para la industria de cómputo y otro tipo de industrias que se fueron ahí, ahí anidando en esta situación. Entonces, todo eso, bueno, obviamente algunas empresas tenían stock, tenían inventarios que fueron, este, utilizando. Sin embargo, ya saben que ahora la tendencia desde hace muchos años es el famoso justo a tiempo en donde las empresas, pues tienen el menos inventario posible. Y más cuando es tecnología porque la tecnología cambia o va muy rápido y eso va a originar, pues que no necesitemos, que se haga, la obsolescencia es muy rápida. Entonces, si yo tengo un inventario muy alto de tecnología y se me vuelve obsoleto, pues olvídense, son pérdidas para la empresa. Entonces, el hecho de que las empresas estén trabajando con inventarios pequeños y que de repente la cadena de producción de los principales insumos se detenga, pues hace que yo tenga que parar actividades. Y lo podemos ver, hay escasez de muchos productos todavía electrónicos, escasez de vehículos. Si ustedes ahorita van y quieren comprar, por ejemplo, una pickup, una camioneta, hay lista de espera de meses, inclusive de cuatro, cinco meses para eso. Entonces, ¿cuáles vehículos sí hay? Pues a lo mejor los que son más, este, austeros, que, que no traen tanta tecnología, o que son muy sencillos como los utilitarios. O sea, a lo mejor de esos vehículos sí hay, pero ya si queremos un vehículo en un rango medio, un rango alto, las listas de espera son muy altas. Entonces, todo esto se está viendo, está repercutiendo en las utilidades de las empresas. Porque estoy manejando, porque estoy hablando de eso, no es que me haya salido del tema como acostumbro. Más que nada es que las empresas han estado viviendo por una situación económica difícil en el 2020 y 2021, por ende, sus utilidades o sus ganancias han disminuido. Sabemos ahorita que, por ejemplo, está creciendo la inflación. Desde el año pasado viene un problema mundial de inflación. Estados Unidos ha tenido la inflación más alta de las últimas décadas. México ya llegó a inflaciones de hace 20 años, no veíamos. Quienes tenemos, yo creo que más de 40 años, sabemos lo que es vivir con inflación, sabemos lo difícil que es tener una deuda, una tarjeta de crédito, un crédito hipotecario, en donde la tasa se pueda variar de acuerdo a la inflación, y como de un mes a otro, lo que yo pago de mensualidad, puede ni siquiera alcanzar a cubrir los intereses. Entonces, mi deuda va a crecer. Es un problema que estamos viendo y que no es exclusivo de México, es internacional. Pero todo esto viene en parte, si lo simplificamos, pues bien, tiene mucho que ver eso, ¿verdad? La situación ahorita que hay entre Rusia y Ucrania y demás. Entonces, aunque no lo crean, todo lo que está sucediendo en el mundo, hace que muchos negocios, aún y cuando tengan ventas, sus utilidades disminuyen. Por ejemplo, aquí en la frontera, el hecho de que el salario mínimo haya aumentado al doble, y después aumentó todavía más del 20% este año, pues es un golpe muy duro para las empresas que a fuerzas repercuten sus costos. Muchas empresas tratando de mantenerse en el mercado, pues no incrementaron sus precios en la misma proporción que aumentó el salario mínimo. Pero, ¿qué está sucediendo con eso? Pues que están absorbiendo ellos esos costos, y por lo tanto su utilidad disminuye. El problema es que algunas, no nada más está disminuyendo su utilidad, sino que esa utilidad se va a números rojos. Entonces, para dar respuesta, ¿y por qué quiero, por qué ya alargué tanto esto? No es que lo alargué, es que quiero que entendamos como, como empleados y como empresarios, que el reparto de utilidades sí es obligatorio, es una obligación que marca la constitución, que viene en la constitución, por lo tanto, es algo que tenemos que hacer los patrones, sin embargo, pues yo no puedo dar utilidades cuando tengo pérdidas. Entonces, eso lo tienen que entender los empleados. Ahora, hay empresas que a veces tienen una pequeña utilidad, sin embargo, esa utilidad no es la utilidad fiscal, o la utilidad que se utiliza para cuestiones del reparto de utilidades. Entonces, a pesar de que fiscalmente quedamos con una pequeña utilidad, pues laboralmente, por llamarlo de alguna manera, pues no tenemos utilidades. Ahora, ¿qué está sucediendo? El año pasado, para ser exactos, el 23 de abril del 2021, se hizo una modificación en el cálculo de las utilidades, pero esa modificación en realidad, no cambió nada que tuviera que ver con, ni aumentan las utilidades, ni disminuyen las utilidades, en cuanto a la forma en que la calculamos. ¿Qué fue lo que sucedió? Acuérdense que el año antepasado, y el año pasado, entró esto de que quisieron o quieren eliminar, o eliminaron lo que es el outsourcing. ¿Qué es el outsourcing? Acuérdense que es cuando yo, empresa A, le pido a la empresa B, que me ofrezca un servicio con su personal, y yo le pago, o que me rente empleados también. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor esa empresa, tiene más facilidad para conseguir personal, se dedica a la capacitación, me ayuda con la rotación de los empleados, y todo eso, entonces eso me ayuda, a que yo pueda enfocarme en producir, y no andar buscando personal. Por ejemplo, en ciudades como Juárez, donde hay demasiada rotación de personal, donde escasea la mano de obra, pues yo acudía a empresas, que se dedicaran a contratar el personal, me lo conseguían, yo les pagaba a ellas, por una, como periodo de garantía, dos o tres meses, les pago el sueldo, si esa persona, después de esos tres meses, permanecía, se capacitaba, cumplía con los requisitos, entonces ya los pasaba a mi nómina. Eso es lo natural del outsourcing. Obviamente, también había empresas, que lo que hacían, es que pasaban sus empleados, a otra empresa, que únicamente se dedicaba, a administrar la nómina, y esa empresa, o no tenía utilidades, o su utilidad era muy pequeña. Por lo tanto, en la empresa, que tenía el core business, la actividad principal de su negocio, donde tenían una utilidad muy alta, pues esa utilidad, no la tenía que repartir a los empleados, porque los empleados, trabajaban para otra, para un tercero, para otra empresa. Entonces, cuando la Secretaría del Trabajo, estuvo negociando con los empresarios, muchos empresarios le decían, oye, es que yo soy una empresa, que tiene utilidades muy altas, pero también he invertido mucho. Entonces, tú me estás cobrando ya, como empresa, el 30% de mis ganancias, en el impuesto sobre la renta, y a eso le agregamos un 10% más, que se va, que lo tengo que repartir a los empleados, entonces yo del 100%, de cada 100 pesos que yo gane, yo voy a repartir 40 pesos, es decir, yo voy a invertir dinero, voy a tomar el riesgo, voy a enfrentar clientes, problemas, todo, y de cada 100 pesos que yo gane, nada más me voy a quedar con 60, y tengo que repartir los otros 40 pesos. Ahora, créanme que México, es uno de los países que tiene lo de la PTU, no en todos los países existe la PTU, no en todos los países es igual, la PTU, algunos nada más, pues te dan un bono y ya, ¿verdad? Porque dicen los empresarios en otros países, oye, pues para eso le estoy pagando, si yo ya le estoy pagando un sueldo, ¿por qué todavía le tengo que dar parte de las utilidades, si él no está arriesgando nada? Él únicamente me está ofreciendo un servicio, yo le pago, entonces, muchos empresarios preferían, o prefieren inclusive, decirle, yo le mejor, le doy un buen sueldo al empleado, que se vea reflejado en mis gastos de operación, porque al final de cuentas, esos son, que el empleado viva bien, tenga, pueda cubrir sus servicios de salud, de educación, de comida, alimentación, vivienda, todo, y no le doy PTU, ¿verdad? Sin embargo, bueno, pues así están las leyes en México, entonces negociaron, y lo que agregaron, este, en el artículo 127, por ahí de la ley federal del trabajo, agregaron una fracción, que lo que dice es que ahora, deberá estar topado, a, son, este, tres meses de salario del empleo, del, del, del empleado, entonces, pues sí, ¿qué, qué dijeron con eso? Pues ahora, muchos empresarios, tenían miedo de que, los empleados, pues se llevaran una utilidad, muy alta, ¿sí? Entonces dijeron, bueno, los vamos a topar, este, vamos a topar a los, a los asalariados, y de esa manera, este, se va a limitar un poco, el, el, las utilidades que le puedes entrar a un empleado, y no se llevan tanto, tanto dinero, ¿no? Pero pues al final de cuentas, de todas maneras, como empresarios, tenemos que, que repartir, el 10% de nuestras utilidades, ¿ok? Entonces partiendo de eso, este, sabemos que todos, empresario, que tenga utilidades, 100 pesos, mil pesos, un millón de pesos, tiene que repartir, el, el, el 10% de esas utilidades, ahora, nos están dando la oportunidad, de decir, bueno, tienes dos opciones, la, pero vas a utilizar la que le convenga más al empleado, es decir, le puedes dar, su, su, su PTU normal, como lo, como lo venías haciendo, o la topas, a, a estas, a estas, a esos tres salarios mínimos, bueno, no son salarios mínimos, perdón, son el salario del empleado, ¿verdad? La, a lo que gana el empleado, entonces, al hacer eso, eh, dicen, tú tienes que ver cuánto le venías repartiendo del, al empleado, en los últimos tres años, y si este tope, que se está implementando, no le conviene al empleado, es decir, le generas menos, menos utilidad, entonces tendrás que pagarle las utilidades en base al promedio de utilidades que le pagabas en los últimos tres años, entonces, pues, ah, caray, aquí como que nos complican un poquito esto, porque me dicen, entonces yo tengo, dos maneras de calcular las utilidades, o sea, primero tengo que checar si las voy a topar, o si no las voy a topar, es decir, si yo ya durante los últimos años les venía entregando una PTU alta, entonces no la debo de topar, tengo que seguirles entregando esa PTU alta, ¿no?, entonces, bueno, pues, si nos, nos, nos complica un poquito, este, este cálculo, porque, pues, lo que hacemos ahora es, tener que, que ver eso, ahora, obviamente, no todas las empresas tienen utilidades muy altas, no todas las empresas tienen muchos trabajadores, y eso hace que, que se cambie un poquito aquí la, la situación, entonces, aquí estamos viendo, traigo algunos apuntes para esto, yo no quiero que se me pasen algunos, algunos temas en, en este sentido, vamos, vamos a pausa, entonces vamos a pausa, ahorita seguimos comentando, cómo se calculan las utilidades, quiénes sí tienen derecho dentro de nuestros empleados, y quiénes no, vamos a pausa y regresamos. Regresamos, no se vaya, continúe en Radio Mexicana 1300 AM, con Solo Negocios Radio, correo electrónico, correo, arroba, solonegocios.mx, página de internet, www.solonegocios.mx, Facebook, www.facebook.com, diagonal, solonegocios.mx, Twitter, arroba, solonegocios. Son las cuatro, con treinta y un minutos, escuchas, XEP, 1300 AM, Radio Mexicana, nuestras noticias, 40 mil watts de potencia, Radio Mexicana, nuestras noticias, una estación de Radiorama. Mi hijo tiene hambre de gloria, es deportista, mi hija tiene hambre de crecer, es artista, mi hijo tiene hambre de aprender, es estudiante, mi hija tiene hambre, hambre de comida, estoy desempleada, nadie en México, nadie en México, por herencia del pasado, debe pasar hambre, por eso, desde el partido del trabajo, impulsaremos el programa, Hambre Cero, que otorgará alimentos, a quienes no tienen que comer, el PT, está de tu lado. Noticias, entretenimiento, entretenimiento, deportes, deporte, salud, cine, espectáculos, análisis político, y deportivo, todo en una sola estación, todo en una sola estación, contenidos, para todos los gustos, Radio Mexicana, nuestras noticias, 1300 AM, Radio Hablada, número uno, en la frontera, continuamos, en Solo Negocios Radio, Bueno, ya estamos de regreso, buenas tardes a quienes nos están escuchando, mi nombre es Guillermo Soria, estamos aquí en Solo Negocios Radio, transmitiendo desde la cabina de Radio Mexicana, en el 1300 AM, estamos hablando de la PTU, porque pues ya es mayo, es el mes en que se empieza a repartir la PTU, les decía, bueno, vamos a ver quiénes tienen derecho, cuáles son las bases, como les platicaba en el segmento anterior, todas las empresas, todos los patrocinadores, nosotros estamos obligados a pagar PTU, sin embargo, si no tenemos utilidades, pues no hay PTU que repartir, entonces, vamos a partir de ahí, porque luego empiezan los empleados, luego, luego, a exigirle al patrón una PTU, o un reparto de utilidades, pero pues no hay, entonces, esto viene desde el artículo 123 de la Constitución, que es la que dice, que los trabajadores tienen derecho a una participación en las utilidades de las empresas, y luego ya vienen las reglas, o las normas con las que lo hacen, y luego también la Ley Federal del Trabajo, en el artículo 117, pues establece que se debe de determinar una comisión también para el reparto de utilidades, entonces, las empresas, todos los patrones tenemos que tener comisiones mixtas, y aquí viene algo de la parte laboral que tenemos que hacer las empresas, que son las comisiones mixtas, existen varios tipos de comisiones mixtas en las empresas, la semana pasada, o la semana antepasada, hablé de los pilares que necesitamos para que nuestra empresa funcione, y uno de estos pilares, pues es la parte legal, y la parte legal, pues tiene la parte, se podría decir, mercantil, donde hacemos contratos de compraventa, distribución, etcétera, pero también la parte legal laboral, que a veces, que hacemos en la parte legal laboral, pues los contratos de trabajo, los reglamentos, este, contratos, reglamentos de capacitación, de seguridad, de higiene, y todo eso, bueno, dentro de esa parte laboral, nos exige la ley que debemos de tener comisiones mixtas, y las comisiones mixtas, se llaman mixtas, porque están formadas por trabajadores, representantes de los empleados, y representantes del patrón, normalmente, pues está el gerente de recursos humanos, o si no hay el gerente que tengamos dentro de la empresa, o algunos trabajadores de confianza, entonces, ponemos a un representante del patrón, y ponemos a un representante de los trabajadores, principalmente de la parte operativa de la empresa, ¿para qué? Bueno, esas comisiones tienen varias, actividades, como les dije, una de ellas es la, la comisión de seguridad y higiene, por ejemplo, esas comisiones, tienen que revisar que las instalaciones, cumplan con las normas de seguridad, de señalamientos, que no sean peligrosas, que nos den los instrumentos, y los materiales adecuados, etcétera, está la capacitación, la comisión mixta para la capacitación, entonces, ahí, por ejemplo, pues vemos, oye, yo tengo, voy a dar estos cursos en el año, entonces, a veces, a los empleados dicen, no, esos cursos no me sirven para nada, mejor danos estos, y ahí pueden negociar y hacer un plan de capacitación para todo el año, que esté avalado por los empleados, no nada más por el patrón, y dentro de esas comisiones, pues también tenemos la comisión para el reparto de utilidades, que se debe de convocar, pues ahorita, para hacer el reparto de utilidades, que es lo primero que les vamos a decir a esa comisión, pues les vamos a enseñar a esos representantes nuestra declaración anual, donde les vamos a decir si hubo o no hubo utilidades, y luego les vamos a enseñar el cálculo de la PTU, que obviamente, como les decía ahorita, es el 10% de la base de la renta agravable, y aquí voy a hacer un paréntesis, la renta agravable es la renta sobre, como aquí dice, los ingresos sobre los que se van a utilizar para el pago de los impuestos, pero los ingresos fiscales tienen algunas deducciones, que no son, valga la palabra, no son deducibles, algunos gastos que hace la empresa, que para el impuesto agravable la renta, no son deducibles, como lo es prácticamente el 50% de la nómina, de la nómina que no causa impuestos, voy a tratar de hacer un paréntesis y ojalá lo captemos, si yo a mis empleados, les entrego prestaciones, que no les causen impuestos a los empleados, como despensa, transporte, alimentación, algunas cosas de ese sentido, que lo que llamamos previsión social, como el empleado no va a pagar impuestos, por esas prestaciones que está recibiendo de parte de la empresa, entonces la autoridad dice, bueno, el 47 o el 53, se tiene que hacer un cálculo para ver cuál es el 2%, por ciento de lo que le entregues a esos empleados, no es deducible para ti como empresa, fíjense qué injusta es la ley aquí, yo le doy prestaciones a mis empleados, que los van a recibir, que los van a ayudar, como es despensa, alimentación, educación, salud, lo que necesitamos, la previsión social, es todo lo que necesita el ser humano, para mejorar su calidad de vida, y normalmente eso, pues no causa impuestos, tiene su regla, está topado, lo que ustedes quieran, pero no le causa impuestos, a los empleados, entonces qué pasa, que si yo le doy esas prestaciones, Hacienda me castiga a mí como patrón, y me dice, de eso que le pagaste, el 53% o el 47% no es deducible, entonces me vas a pagar impuestos, entonces imagínense, si yo le doy mil pesos a mis trabajadores de prestaciones, entonces 530 pesos, vamos a redondear el ejemplo, en 500 pesos, no son deducibles, y sobre esos 530 pesos, yo voy a pagar el 30% de impuestos, es decir, 150 pesos, entonces, en resumidas cuentas, si yo le doy mil pesos a los empleados, de prestaciones, de previsión social, que son exentas para ellos, yo como empresa, voy a pagar 150 pesos de impuestos, por haberle dado esas prestaciones, entonces, pues bueno, como eso dice el SAT, ok, te lo hice no deducible para tus impuestos, pero para la base del PTU, no lo consideralo como un gasto deducible, vaya, vaya, vamos a verlo de esa manera, entonces, a la renta agravable, a los ingresos, le disminuyes eso, y disminuyes un poco tus ingresos, porque le estás considerando, estás disminuyendo, la parte de las prestaciones, que ya le diste a tus empleados, que aunque no fueron deducibles para ti, para los empleados, si lo recibieron, entonces, sobre esa renta agravable, que es la base para el impuesto sobre la renta, pues se le determina el 10%, así es como lo hacen las personas morales, y determinan el 10%, ahora, las personas físicas, también determinan esa parte, por ejemplo, las de incorporación fiscal, ellos calculan un impuesto, entonces, lo que se tiene que hacer, es de, se suman esos, se van a sumar esos impuestos, en la incorporación fiscal, y sobre eso se va a calcular, se va a determinar como una base, para el impuesto, para la PTU, también los que estaban en el antiguo, este, régimen de, bueno, el de incorporación fiscal, perdón, el recico, también van a pagar PTU, o sea, hay reglas para cada régimen, para que aunque seas un régimen muy pequeño, de todas maneras, podrías tener la obligación, ¿por qué? porque es una obligación que está en la constitución, no en la, no en la ley del impuesto sobre la renta, entonces, la constitución dice, que si tú tienes utilidades, le debes de pagar, el 10% a tus empleados, entonces, eso es lo primero, que se tiene que hacer en la empresa, la empresa tiene que hacer una comisión, en donde un representante, del patrón, el representante, del empleado, se ponen de acuerdo, y les dice, ¿sabes qué? si hubo o no hubo PTU, si tuvimos utilidades, o no tuvimos utilidades, ¿sabes? Aquí te enseño, entonces, ya, aunque tengamos el malestar de los empleados, o el bienestar, pues, si no hay PTU, no hay PTU, no tengo la obligación, fíjense, de darles un bono extra, o darles algo, sencillamente, la ley dice, si hay utilidades, les das el 10%, si no hay, no hay ninguna obligación, y para las utilidades, a esa utilidad, no se le resta, fíjense, es la utilidad de este año, no importa que el año pasado, tuviéramos pérdida, es decir, no se arrastran las pérdidas, para el cálculo de utilidades, es decir, si en el 2020, tuve pérdida, a la utilidad del 2021, no se la resto, y digo, ah, pues es que, ahora ganamos un millón de pesos, pero como el año pasado, perdimos 500, pues se lo resto, y nada más usamos 500 mil, no, no, ni modo, el año pasado no hubo, este año si hubo, te pago sobre este, otra cosa, a las utilidades, se les va a aumentar, las utilidades, que no se hubieran repartido, vamos a suponer, suponer, nosotros en el 2020, decretamos utilidades a repartir, les avisamos a los empleados, que tenían que venir, por sus utilidades, no vinieron, por sus utilidades, durante todo el año, entonces, al no venir, por sus utilidades, durante todo el año, también ellos, prescribe ese derecho, hecho de utilidades, pues ya no veniste por ellas, porque lo que se hace, es que se van a acumular, para el siguiente ejercicio, es decir, si este año, tengo que repartir, 100 mil pesos de utilidades, pero el año pasado, no vinieron por 20 mil pesos, entonces, los voy a sumar, y lo que voy a repartir, de utilidades, son 120 mil pesos, entonces, pues dentro de lo que cabe, es que, los empleados, que se quedaron, que se quedaron en la empresa, se van a ver beneficiados, por las utilidades, que no recogieron, los empleados, que trabajaron, el año anterior, si también hubo, el beneficio, de las utilidades, entonces, así es como, se determina la base, una vez, que tenemos esa base, y que le dieron, el visto bueno, la comisión, este, mixta, para el reparto de utilidades, pues ya procederemos, hacer el cálculo, el cálculo, del reparto de utilidades, y cómo se hace, este cálculo, este cálculo, se hace en dos partes, la primera parte, tiene que ver, en cuanto a la, los días, que trabajaron, los empleados, no importa, si seas un empleado, de un año, o de 10 años, pero cuántos días, trabajaste, en el año anterior, en el año de las utilidades, que se generaron las utilidades, en este caso, en los 2021, y fíjense ahí, ahí tenemos un error también, muchos decimos, es que si no trabajaste, más de 60 días, no tienes derecho a utilidades, es, es algo falso, es, esa regla de los 60 días, solamente es válida, si es un trabajo, si es un empleo, que no sea permanente, si es un empleo temporal, si es un empleo temporal, este, porque a lo mejor, nada más fuiste a cubrir, unas incapacidades, o fue por algo, este, que tu contrato, no es permanente, entonces tienes que cubrir, más de 60 días, pero si tú entraste a la empresa, con un contrato permanente, es decir, no estabas a prueba, no estabas, perdón, no estabas cubriendo una incapacidad, o algo así, pues entonces, aunque tengas menos de 60 días, si tienes derecho, a reparto de utilidades, entonces, ojo con eso, porque luego muchos, nos vamos con la finta, de decir, todos los que tuvieron menos de 60 días, no tienen PTU, no, a lo mejor yo entré, pero renuncié, a lo, me renunciaron a los 45 días, bueno, puedo tener derecho de reparto, otra cosa, quienes no tienen derecho, de reparto de utilidades, los directores, los administradores, y gerentes generales, de las empresas, que son los que toman, las decisiones de las empresas, normalmente, esos, esos puestos, están ocupados, por socios de las empresas, o tienen poderes, dentro de la empresa, en la asamblea de los socios, le dan un poder, entonces, ellos, lo que, lo que hacen, es que reciben, honorarios, o salarios, asimilables a honorarios, inclusive, están facultados, a que se les den un bono, en base a cumplimiento de metas, o cualquier otra cosa, pero no precisamente una PTU, esto está interesante, porque, no quiere decir, que la empresa, o que la asamblea, o que los socios, no tengan establecidos, la manera de, de darle algún beneficio, a ese gerente general, que al final de cuentas, gracias a él, obtuvimos utilidades, lo que pasa, es que de esa manera, quizás ese gerente general, o ese director general, de la empresa, pues tiene un sueldo, que equivale al de 10, o el de 20 empleados, operativos de la empresa, entonces, si yo le pago, utilidades a él, le estoy quitando, una proporción muy grande, de lo que tendría que repartir, a los que ganan poco, él se lleva una cantidad, muy grande de utilidades, entonces de esa manera, al quitarlo de la jugada, pues le repartimos, utilidades a los demás, vamos a, a una pausa, y ahorita les digo, quién es más, o cómo, o cómo se pueden topar, esas utilidades también. Regresamos, no se vaya, continúe en Radio Mexicana, 1300 AM, con Solo Negocios Radio, correo electrónico, correo, arroba, solonegocios.mx, página de internet, www.solonegocios.mx, facebook, www.facebook.com, diagonal, solonegocios.mx, twitter, arroba, solonegocios. Este mes de mayo, Muebles Sólidos y Contemporáneos, festeja a mamá, con grandes descuentos, salas, comedores, recámaras, y artículos decorativos, visítanos, te esperamos, Gómez Morín, 8568, de lunes a viernes, de 11 a 8, y sábados, de 10 a 7 de la noche, Muebles Sólidos y Contemporáneos. Recuerda, si te preguntan qué estación escuchas, solo contesta, yo escucho Radio Mexicana, nuestras noticias, 1300 AM. Les habla Berenice Aguilar, comunicóloga, locutora, conductora y productora. En lo personal, me gusta conectar con las historias y experiencias de vida, porque cada una me brinda la oportunidad de transformarlas en charlas valiosas con especialistas. Así, todos ponemos un granito de arena para que las personas puedan vencer los retos de la vida diaria. Por eso, te invitamos a escucharnos en Conecta tu Vida, de lunes a viernes, a las 10 de la mañana, a través de... Radio Mexicana, nuestras noticias, 1300 AM, la radio hablada, número uno en la frontera. Continuamos en Solo Negocios Radio. Bueno, pues ya estamos en este último segmento, mi nombre es Guillermo Soria, estamos aquí en Solo Negocios Radio, estamos platicando de las utilidades, estamos transmitiendo aquí desde la cabina del 1300 AM Radio Mexicana, y pues es un gusto platicarles de estos temas, sobre todo porque estamos en el mes de mayo, hay muchas dudas en cuanto al reparto de utilidades, mucha gente está hablando de los cambios que dice que hubo en el reparto de utilidades, que en realidad no cambia en cuanto al monto, en cuanto a lo que se tiene que repartir, sino que esto está principal, ese cambio que hubo en la Ley Federal del Trabajo y demás, está dirigido para esas empresas que decían, es que yo tengo a mis empleados en otra empresa, porque como yo genero muchas utilidades por el tipo de empresa que soy, productora, extractora, lo que ustedes quieran, entonces, les dijeron, bueno, las vamos a topar las utilidades a los empleados, sí, y ahorita vamos a llegar a esa parte, ahorita primero estamos determinando cómo se va a determinar, o a establecer, a quienes les vamos a repartir, les decía ahorita, bueno, pues ya sabemos quienes, a todos los empleados que hayan elaborado durante el 2021, únicamente a los que tuvieron un contrato temporal, y duraron menos de 60 días, a ellos no, dijimos también que los gerentes, directores, gerentes administradores, o gerentes generales de las empresas, tampoco juegan para el reparto de utilidades, porque pues, como normalmente su salario es mayor, si los incluimos junto con el resto de los empleados operativos, pues les jalarían, por decirlo en el cálculo, un porcentaje fuerte de las utilidades, y pues ahí dicen que no sería justo, pero también la ley establece que a ellos se les pueden dar bonos, o se les puede dar algún otro tipo de prestación como beneficio, y normalmente cuando se contrata a un gerente general, a un director, se le ponen metas que debe de cumplir, tanto de ventas, de dividendos, de gas, de utilidades, y en esas metas, pues también a veces se establece un beneficio, si las cumple un bono, por cumplimiento de metas, entonces, pues estos son los principales que no se les dan, ahora, también dice la ley que hay un tope, y ese tope, pues está definido por el salario del empleado sindicalizado que más gana, déjenme ver, aquí traigo, es el empleado sindicalizado que más gana, dice, los demás de confianza están topados al trabajador sindicalizado de mayor salario, o a falta de este, al trabajador de la planta con la misma característica aumentado en un 20%, es decir, se busca, si tú tienes un sindicato dentro de tu empresa, vas a buscar al empleado sindicalizado del mayor sueldo, se va a multiplicar por el 1.2, o sea, el 20% adicional de eso, y ese es el tope para el reparto de utilidades, ¿sí? si no tienes sindicalizado en la empresa, lo que haces es que dices, bueno, si hubiera un sindicato operativo en la empresa, ¿quiénes podrían participar en ese sindicato? Y entonces veo quién es el empleado que tenga el mayor sueldo de esas, de esos empleados que tienen las mismas características. ¿Y por qué ese tope en cuanto al salario? Bueno, precisamente porque a la hora de repartir las utilidades, se reparten en dos partes. La primera parte es en los días trabajados, que tuvieron todos los empleados, ahí no importa cuánto ganen, sino cuántos días trabajaron del año, y la otra parte es al monto que se les pagó a los empleados, ¿sí? A su salario base de cotización, bueno, al salario del empleado, perdón, a lo que ganaron los empleados. Entonces, si yo tengo empleados que tienen un salario muy alto, obviamente de ese 50% de las PTU, pues les va a corresponder en proporción una PTU mayor. Entonces dicen, si hacemos eso, a los empleados que ganan poquito, pues les vas a dar menos utilidades, porque los que ganan más se las van a llevar. Entonces, por eso es que lo toparon, y por eso es que existe este tope del empleado sindicalizado, que más gane por el 1.2, o por el 20% adicional. Entonces, cuando hacemos en los despachos de contabilidad, o los que calculan las utilidades, el reparto de utilidades, y no tienen sindicato, tienen que ponerse muy abusados. Es algo que yo he notado, que en la mayoría de las empresas no hacen, tienen que ir a buscar a ese empleado, en muchos de los sistemas le van a decir, este es el empleado que quiero que el sistema considere como sindicalizado, lo configuramos y le decimos, este, cámbialo a sindicalizado, para que el sistema crea que hay un sindicato, y cuando el sistema hace el cálculo, lo topa con ese, ¿verdad? Obviamente, si el cálculo lo estás haciendo en Excel, o de manera manual, bueno, pues tú tienes que buscar ese tope y hacerlo. Entonces, como les decía, el primer 50%, lo que se hace es que se suman los días de todos los trabajadores, es decir, el empleado A, Juan Pérez, ganó, trabajó 365 días, el empleado Pedro, trabajó otros 365 días, el empleado etcétera, etcétera. Vamos a suponer que tenemos tres empleados, que cada uno laboró 365 días, entonces son 1,095 días. Y lo que hacemos, o X cantidad de días, que es la suma de los días que trabajaron todos los empleados. Y si nosotros tuviéramos que repartir 100,000 pesos de utilidades, agarraríamos la mitad, el 50%, que son 50,000, y los dividimos entre la suma de todos esos días que trabajaron los empleados. Y me va a dar como quien dice, un factor o una proporción de utilidades por día trabajado. Entonces, ya con esa proporción yo digo, ok, el empleado A trabajó 365 días, entonces multiplico los 365 días por 50 centavos, que a lo mejor es esa proporción. Y así voy haciendo el que trabajó 80 días o 90 días o 100 días, pues lo multiplico por eso. Y entonces de esa manera lo que voy a lograr es que el 50% de las utilidades se reparta proporcionalmente a los días que laboró cada uno de los empleados. Y eso está muy padre y es muy justo, porque si yo no trabajé medio año en la empresa, pues no tengo derecho a recibir utilidades por medio año, porque pues no, yo no produje, yo no fui productivo para la empresa en ese tiempo, entonces pues no me van a dar PTU por ese tiempo. Sin embargo, está la otra parte que es en cuanto a lo que yo gano. Y ahí esa parte no importa si trabajaste por un mes o por los 12 meses en la empresa. Y se va a hacer exactamente lo mismo. Se suma el salario de cada uno de los empleados, este que trabajaron, que tienen derecho a la PTU, y luego los otros 50 mil pesos se van a dividir entre esa suma y se va a sacar un factor. Obviamente ese factor, pues normalmente es más pequeño, porque pues estamos dividiéndolo. Ahora sí que por cada peso que ganó un empleado, cuánto le toca de PTU. Y luego ya se hace esa multiplicación y dices, bueno, pues yo multiplico este, no sé, 10 mil, 20 mil, 50 mil, 100 mil pesos que ganó un empleado. Por ese factor, le toca tanto de PTU. Entonces, de esa manera, los vamos a sumar y ya vamos a poder, este, tener lo que es la PTU para, para el empleado. Ahora, como les decía ahorita, hay un nuevo tope para, para los, los empleados. y ese tope es que no le puedo pagar más de 90 días o tres meses de salario del empleado en la PTU. Es decir, a la hora que ya hago mi cálculo de PTU y resulta que mi empleado gana, por decir un número, 10 mil pesos por mes, este, y la PTU le salió que le tengo que dar 45 mil pesos. Digo, espérame, ¿por qué? Porque este, en tres meses, en 90 días, mi empleado ganaría 30 mil pesos. Entonces, el tope de lo que le tengo que pagar de PTU son 30 mil pesos y no 45 mil pesos. Esa es la regla que hubo, pero acuérdense que la regla también dice, no podemos perjudicar al trabajador. Entonces, ¿qué tiene que hacer el patrón? Revisar el promedio de los últimos tres años de PTU. Y si en los últimos tres años de PTU, yo le pagaba más de 30 mil pesos de utilidades, entonces le voy a hacer, le puedo pagar, o le debo de pagar los 45 mil pesos y no el tope. Está medio rebrujado esto, pero es muy sencillo. Si tú ya traías una PTU alta arriba de los tres meses de salario de los empleados, la vas a seguir pagando de esa manera. Si tú tenías una PTU muy pequeña, entonces, se va a poder topar a los tres meses de salario de los empleados. Así de sencillo. Ahora, ya determiné cuánto le toca a cada empleado. Bueno, pues eso lo tengo que sumar, lo tengo que timbrar, le tengo que dar un recibo de nómina por esa PTU. Y pues ahí la mala noticia, pues es que esa PTU, este, sí le causa impuestos a los empleados. Tenemos ahí una, 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 un subsidio, una exención. La palabra correcta es una, una parte exenta de la PTU que estamos hablando de treinta, treinta humas. Entonces, por esas treinta humas, que son como mil cuatrocientos cuarenta pesos, el empleado no va a pagar impuestos, pero por el resto de esas treinta humas, el empleado va a pagar impuestos. Entonces, las empresas hacen dos cosas. Este, uno es que dentro de tu recibo de la nómina semanal, le aumentan la PTU y te la pagan. Eso no conviene, te los digo desde ahorita. ¿Por qué? Porque eso va a hacer que a la, a las, a los ingresos de tu semana se vean incrementados con la PTU y entonces le calcules una tasa de impuestos mayor. Acuérdense que los impuestos que pagamos los empleados van en proporción a las ganancias, a lo que nos pagan. Entre más nos pagan, más impuestos tenemos. Y la otra parte que es la que recomendamos es que se haga un cálculo extraordinario, en un periodo extraordinario, en donde únicamente se calcule la PTU y para eso, pues la ley del impuesto sobre la regla, la renta maneja unas reglas especiales donde se promedia esa, esa, ese ingreso y ese impuesto para que se distribuya como, como en todo el año, por decirlo, para que sea el equivalente al que pagabas si lo distribuyen por todo el año y de esa manera el impuesto que se te calcula, pues es un poco menor. Entonces, no estamos exentos, si recibimos PTU, es un ingreso que tenemos y por lo tanto, debemos de, de pagar impuestos, los, quienes reciben la PTU, este, por esas utilidades que tuvimos. Entonces, como les dije ahorita, son obligatorias, las empresas tienen que repartir utilidades, sí, pero siempre y cuando haya. Con esto, pues nos despedimos, ya me están dando aquí señas en cabina, este, nos vemos para la semana que entra, si alguien tiene alguna duda sobre este tema, lo podemos seguir platicando, puesto que todo este mes se estarán pagando las utilidades de las personas morales. Como siempre me despido, mi nombre es Guillermo Soria y recuerden, esto no es personal, son solo negocios. Agradecemos su atención, nos escuchamos de lunes a viernes de 4 a 5 pm, a través de Radio Mexicana 1300 AM, contáctenos, correo electrónico, correo, arroba, solonegocios.mx, página de internet, www.solonegocios.mx, www.facebook.com-solonegocios.mx, twitter, arroba, solonegocios. Y recuerde, no es nada personal, son solo negocios. Radio Mexicana, nuestras noticias, presentó.